Capitando por las galles de mi barro Capitando por las galles de mi barro Capitando por las galles de mi barro De arriba a abajo De arriba a abajo Capitando por las galles de mi barro De arriba a abajo De arriba a abajo Al pancorreto que ya me sentía borracho No podía encontrar, la banda andaba buscando Al pancorreto que ya me sentía borracho No podía encontrar, la banda andaba buscando Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Gracias por ver el video